La mesa de análisis, de debate, de telediario, televisión, en una jornada que decíamos en lo político tiene como epicentro central lo que va a ocurrir, lo que ya está ocurriendo con el paro general de la CGT y la movilización, no solamente en Capital, sino en todo el país que han convocado las centrales obreras. También la discusión que se da en el Congreso con la ley Omnibus y la mirada de los distintos sectores políticos para lo que está ocurriendo socialmente y lo que va a suceder mañana cuando finalmente se dé la discusión en el recinto parlamentario. Pero son muchos los temas que queremos abordar en esta mesa de café, por eso vamos a saludar a nuestros compañeros. Martín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Pablo, Marina? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señora? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, y vamos a sumar al periodista, amigo, colega, Marcelo Irastorza. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, gracias por invitarme. Es un lindo día para hacer periodismo hoy, ¿no? Sí, sí, vamos a tener muchas noticias, sobre todo las vinculadas con el paro mismo, ¿no? Que me parece que se va a hacer sentir, ¿no? El paro a nivel nacional, vamos a ver acá Río Cuarto. Río Cuarto es una ciudad muy particular también, pero se han unido todos los gremios, ¿no? Está la CGT, la CTA, distintas organizaciones políticas. Esta conformación de una multisectorial le da otra fortaleza, ¿no? Multisectorial le da otra dimensión. Se van a juntar todos en la plaza y de ahí van a ir a la iglesia catedral, van a entregar un petitorio. Dicen que el sacerdote que los reciba, quien los reciba, la autoridad eclesiástica, les va a dar una medición a los trabajadores. Y después se van a ir al Palacio Municipal, donde van a leer también un documento y, bueno, van a cantar el himno. Vamos a ver qué nos depara, ¿no? ¿La cuestión de las iglesias es una cuestión particular de Río Cuarto o eso se va a replicar en las distintas ciudades? ¿O eso me llamó la atención cuando nos contaban de eso, de entregar un petitorio ante una iglesia? En Córdoba, en la ciudad de Córdoba, ya hubo una previa donde también por el tema de la ley ómnibus y del mega DNU, fueron hasta la catedral cordobesa y fueron recibidos por la pastoral social de la iglesia, ¿no? Claro. La iglesia siempre como hay que analizarla como nexo entre la realidad de los trabajadores y las autoridades políticas, ¿no? Como mediadora, recordemos que en el 2001 la iglesia también cumplió un papel fundamental en la mesa de diálogo que se formó, donde estaba Dualde como presidente y donde se intentó reencaminar con éxito, digamos, toda la situación del 2001, ¿no? Ahora es un posicionamiento muy heterogéneo, ¿no? Hay sectores sociales que se están plantando ante lo que implica el ajuste, naturalmente, la mirada sobre lo que pueda resultar cualquier gesto del Papa Francisco, pero todavía hay sectores conservadores que dicen, bueno, hay que esperar, hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí, sí. Está todo el debate de si el paro, la oportunidad del paro, si había que hacer un paro a 45 días, porque es el primer paro de mi ley, ¿no es cierto?, que enfrenta el presidente. O si había que esperar. Algunos sectores decían que hay que esperar a que, entre comillas, explote todo, explote la situación, y bueno, la CGT entendió que había que hacerlo en esta oportunidad. Bueno, está el debate en la mesa, ¿no? Sí, me voy a quedar con eso que decís, Marcelo, porque tengo entendido, ¿no?, que un sector del peronismo con las encuestas en la mano, dicen, qué mal timing el de los sindicatos, no es un momento todavía. Javier Milei está en el apogeo de su popularidad, todavía está el enamoramiento con su electorado, y lo peor de las medidas liberales libertarias todavía no se siente, eso va a impactar en marzo, cuando se liberen las tarifas, cuando se terminen de liberar las prepagas y cuando haya que pagar el colegio. Y ahí se va a ir desgastando también eso que es la inicial luna de miel. Lo interpretan y por eso no salen a respaldarlo, si bien respaldan con logística y con comunicados, no salen a poner la cara porque hay un sector de la oposición, ahora oposición, que entiende que no es un buen momento y que se puede convertir en un boomerang contra los sindicatos, porque le puede dar la posibilidad al gobierno nacional de victimizarse, decir, miren lo que me hacen los sindicatos, y de reforzar la fidelidad. Con ese sector del electoral, lo que tiene que ver con los profesionales, los cuentapropistas, los independientes, los comerciantes, los dueños que están trabajando igual, bueno, puede darle al gobierno la posibilidad de fidelizar aún más ese sector del electorado. Digo, hay una interpretación que tiene que ver con una mala elección por parte de los sindicatos hacerlo a 45 días. Y hay que estar atentos también a cómo va a ser el desarrollo hoy mismo, con la ley anti-piquete, si va a haber choques. Yo creo que este análisis que plantea Mari es muy interesante, pero nos exige el diario del lunes. ¿Por qué digo el diario del lunes? Porque si la situación social de los argentinos argentinos a partir de la política de mi ley se agrava, se va a valorizar la actitud de la CGT, porque hoy lo que no hay es un frente político, claro, liderazgo o discursos que se contrapongan. Vos venís de una derrota electoral hace 45 días, muy difícil construir fortaleza desde un lado opositor. Si la situación se profundiza en lo social, van a decir, bueno, la CGT actuó bien, fueron... En algún momento, esto pasó con Moyano, con el menemismo, cuando todavía había bienes del menemismo, el que se planteaba era Moyano, y con el tiempo se valorizó mucho esa actitud de Moyano, lo fortaleció a Moyano. Ahora, si con el correr del tiempo, no sé, mi ley logra equilibrar la inflación, o bien la gente sigue sosteniendo que este es el camino, probablemente eso va a tensar tanto la cuerda con la CGT que lo van a poner en un lugar de, ya ni siquiera poner el palo en la rueda, sino de querer debilitar para desmoronar el gobierno. Es que es una prueba de fuego la de hoy, para el gobierno nacional y para los sindicatos en su representación. Sí, yo sostengo lo mismo, además. Uno ha visto a lo largo de estos días la cantidad de tiempo que ha tenido que invertir la propia CGT y el resto de los gremios, muchos de ellos nucleados en la CGT y otros no, en explicar por qué no hicieron medidas o no tomaron medidas o no se pararon frente al gobierno de Alberto Fernández. Y eso explica también esa pérdida de la representatividad, en algunos casos de los propios trabajadores afiliados, en otros casos de otros sectores de la sociedad que no forman parte de esos movimientos, pero que dicen la CGT hoy es un sello de goma. Exacto. También es cierto que el que adelanta la discusión es el propio Milley. Porque si vos planteás en una ley ómnibus una reforma laboral, exponés al otro a ver qué haces, ¿no? Sí, sí, porque lo provocás también. Claro, porque no es que Milley esperó seis meses para una reforma laboral. A los 45 días de haber asumido, Milley plantea una reforma laboral. Como central obrera, si vos te sentís afectado, perdiste un montón del poder adquisitivo, sabés que no se va a recuperar a través de las paritarias, y te imponen una reforma laboral, más allá del camino judicial, no haces nada. Porque esto que le reprochamos a la CGT, la CGT durante el gobierno de Fernández, incluso a mí me parece que durante el gobierno de Macri, durante mucho del tiempo del gobierno de Macri, fue una CGT light, que concedía todo el tiempo, muy liviana. Pero ante estas circunstancias, no haces nada, no te movilizás, no haces paro, no reaccionás ante una reforma laboral que se te impone a 45 días. Bueno, claro, te ponen esa encrucijada. Y yo creo que la ley ómnibus tiene muchos puntos que son muchas señales de alarma para todos, la cultura, para el trabajador, y de algún lado, de todos esos puntos que abarca, tiene que salir una oposición, una oposición, porque si no es, bueno, a través de un DNU, cambiaron estructuralmente un montón de cosas a partir del 29 de diciembre, y ahora, a través de una ley ómnibus, pretende cambiar muchas más. Entonces, creo que dentro de las señales de alarma que se prendieron en el trabajador común, más teniendo un presidente que te dice que un 25% de inflación es un numerazo, sabemos que esto va a venir peor, como decimos en marzo, se va a presentar un panorama más oscuro para el trabajador. Entonces, tomar y abrir el paraguas, decir, bueno, estamos acá los gremios, tenemos, los trabajadores tienen un respaldo, me parece que es algo necesario, por lo menos por ahora, que, que bueno, que se, después se discutirá si se lo hizo muy temprano, muy tarde, pero, es esa cuestión de que el trabajador... Pero es muy interesante lo que plantea Mildred Marce, porque ahí tenés un dilema, ¿no? Si no hay una oposición política, nace una oposición social, y eso es lo que quieren liderar los gremios, ¿no? Claro, si no se avanza, el oficialismo avanza, ¿no? Todos los oficialismos, y sobre todo, en el estilo de Javier Milei, que es un estilo más duro, de avanzar con las distintas políticas, y bueno, todo este planteamiento que surgió de la oposición de decir, bueno, hay que debatir las cosas, porque la democracia es eso, la democracia es debate, es diálogo, es disenso también, es consenso, y no es solamente imponer cosas, ¿no? La imposición me parece que tiene duración a corto plazo, porque después viene, a lo mejor otro gobierno y cambia, si no hay un consenso, es lo que nos faltó un poco a los argentinos, es una decepción que yo me llevé de todos estos últimos años de democracia, la falta de un gobierno de coalición, yo pensé que la iba a hacer Alberto Fernández, tenía esa esperanza, esa expectativa y no la hizo, también pensé que Macri podía haber, tenía la oportunidad de ser un gobierno de coalición, es decir, sentarnos a, no ahora con esta urgencia y premura de que hay que bajar la inflación, lo que Miguel decía, que van a venir meses más duros y la inflación va a seguir siendo de dos dígitos y no se va a bajar, hay que decirle a la gente que no se va a bajar, bueno, y como decía también Marina, cuando veamos los aumentos en las boletas de gas que acá en Córdoba se va a triplicar el valor, es decir, que si una persona pagaba, en mi caso, yo la última boleta más alta de gas la pagué en 7 mil pesos, 3 por 7, 21, ahora pagaría 21 mil pesos, pero dicen que van a sacar la zona fría, con lo cual va a ser más alto ese valor y con las cuotas de los colegios que van a aumentar en un 50%, cuando la gente vea eso, inclusive el votante de mi ley, hay que ver cuál es la espalda de la gente para aguantar todo este proceso de ajuste, porque como dijiste vos, Pablo, los sueldos están frenados, bueno, ayer este cerró el CEP en la provincia de Córdoba con un 10%, ¿no es cierto?, para enero, más 40 mil pesos no remunerativos, en marzo le dieron el 50% del IPC más 40 mil y para febrero 50% del IPC más 50 mil, pero está por debajo de la inflación, es decir, los sueldos no alcanzan a superar a la inflación y cada vez te va comiendo más el salario. Claro, y en los gremios que están cerrando sus paritarias, que han tenido discusión paritaria ahora, lo que se está imponiendo es una discusión mes a mes o cada dos meses. Claro. Bueno, eso agota terriblemente. Lo que se dice también es que hay gremios que pueden ir acompañando la inflación, otros que a lo mejor pueden perder un poco y hay una gran mayoría que va a perder mucho y vos tenés un 30 y pico por ciento, casi un 40% de trabajadores negros que no negocian con nadie, que no están representados, que van a lidiar con una situación muy compleja. Sumale eso a los microemprendedores, aquellos que están en la economía más informal. Vos tenés un alto porcentaje de la población que no tiene manera de lidiar con esta circunstancia, donde las paritarias no los contienen. Exacto. No los contienen. Entonces, eso es cada vez un sostenimiento mayor a la pobreza. Y una discusión que a mí me preocupa y mucho, que no veo que se esté dando ni siquiera en los sectores si uno presupone más progresistas, es que se está debatiendo mucho el ajuste fiscal y no se habla de la producción. Vos podés ajustar, 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 pero si en el momento no te ingresa, viste que te dicen el Estado es como la casa de la familia, mentira, no es como la casa de la familia, el Estado tiene un montón de complejidad y diversidad que no tenemos nosotros en nuestras casas, pero de todas maneras, si la idea es que vos no podés gastar más de lo que te ingresa, en algún momento, si vos te fijás solamente en lo que gastás, pero no te fijás en lo que te ingresa, el problema es que vas a seguir ajustando, ajustando, ajustando y después no te va a ingresar. Entonces, el ajuste es infinito. Ya lo hemos vivido en la Argentina. Recesión, 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 recesión es cierre, es despido, es gente que no te va a comprar las zapatillas, hay gente que no va a comprar el pantalón, gente que no va a comprar los limones y las verduras. Hay gente que no compra, que no compra, que no compra, se te cae la economía y después, ¿cómo recaudás? Y después tenés la peor salud, la peor educación, la peor... Bueno, el ajuste por sí mismo no alcanza. Viste que acá en Río Cuarto tuvimos dos casos, una empresa de transporte que despidió a nueve empleados que están viendo cómo arreglan y después una empresa alimenticia que le dijo al Ministerio de Trabajo, hizo un planteamiento para reducir la jornada laboral de ocho a cuatro horas. Es decir, se está achicando la producción y si no hay producción se va profundizando la recesión. No hay consumo. Si no hay consumo y eso impacta en el 60% del PBI que moviliza el consumo precisamente. Por eso, yo creo que el plan económico de mi ley o al menos el atisbo del plan económico que conocemos hasta ahora está atado a las posibilidades reales de bajar la inflación a mitad de año y que la cosecha le dé el sustento, la base de dólares que necesita para tener tranquilidad. Me parece que eso va a ser fundamental para que él pueda pensar en una reactivación económica. Así es lo que lo están pensando. El tema es que la gente que queda afuera, ¿no? Porque pensar la economía desde términos estadísticos, desde términos fiscales si uno quiere, sabemos que las experiencias que ha tenido la Argentina, dictadura militar, menemismo, de la Rúa, macrismo, ahora también, en parte Fernández y en parte Kirchner. Es decir, cuando, si hay una mirada solamente fiscal, te queda la gente afuera. Y cuando te queda la gente afuera, la economía es una economía social. Si no está incorporada la gente en los beneficios, las consecuencias, bueno, tenemos lo que ya hemos vivido. Pero pensando en una de las consignas de la CGT y la CTA para la convocatoria del paro del día de hoy, la reforma laboral, todas esas condiciones hacen que no sea necesaria una reforma laboral tratada en el Congreso de la Nación por derecho, sino que empiece a operar de hecho, porque vos te ves en esta situación, no te reducen las horas de trabajo porque cae la producción, cae el consumo, no tenés mucha cintura para pedir suba de salarios porque está en juego tu propio puesto de trabajo y se empiezan a dar estas situaciones que no hace falta que se apruebe una legislación que te recorte los derechos porque la realidad los empieza a recortar y tu preocupación pasa a ser sostener tu trabajo y por ahí se desvía un poco del foco la cuestión que tiene que ver con los ingresos, con estar acorde a la inflación, con superarla, digo, como que se te impone la realidad. Pero con más razón de la discusión... Hablar cuando aparecen iluminados como el gobernador de La Rioja emitiendo cuasi monedas y prometiendo el pago del 30% del salario en monedas que ya antes de salir ya valen mucho menos que el peso, o sea, mirá de lo que estamos hablando. Ahora, con más razón ahí tenés cuenta que el problema no es normativo, no es una ley laboral lo que resuelve. Es un problema social, es un problema económico, porque vos podés... A ver, hacés una reforma laboral que flexibilice, que le quite impuestos o que garantice que te puedan despedir por cualquier razón, pero si la economía cae te van a despedir igual. Si la economía cae, por más que no te cobren impuestos, no te van a incorporar gente. El problema fundamental no es de discusión de leyes hoy, sino de cómo incorporás al sector productivo, de los beneficios del sector productivo al laborante para que vos necesites de ese trabajador porque necesitas vender más zapatillas, necesitas vender más verduras, necesitas aumentar la venta porque están haciendo más edificios, más casas. Ahora, si la economía se restringe, por mucha ley que vos le quieras dar, el empresario no va a incorporar si no vende, si no produce. Por lo cual, hay una discusión que antes que de las leyes laborales tiene que ver con la productividad. No se está discutiendo el modelo productivo, se está ajustando. Y ese es un dilema porque está quedando la gente fuera. Es que no hubo una propuesta de modelo productivo, no hubo, yo lo escuché al presidente Javier Milei decir, bueno, vamos a apostar a la economía y al conocimiento, vamos a apostar al agregado de valor, vamos a hacer nuevas alianzas internacionales para exportar o abrir el mercado de tal o cual producción argentina. No estuvo eso en la plataforma de gobierno y acá en esta mesa lo advirtió Martín Charchor, el gobernador de la provincia de Córdoba. A mí me preocupa que no se esté presentando un programa de desarrollo productivo porque ¿a quién le vamos a cobrar impuestos cuando la economía esté totalmente muerta? Y bueno, no tiene ese aspecto, no está, al menos en la plataforma de gobierno, una premisa de cuál va a ser el modelo de desarrollo y de producción. No está. No, porque es la liberación del mercado, es decir, ya el Estado no define, sino que el mercado te marca las pautas. Esto de que hablan, bueno, se van a generar condiciones que van a provocar lluvia de inversiones. Bueno, hasta que esa lluvia de inversiones no lleguen, que no estén, no sabemos cómo se va a contener a la gente en esa producción. Y yo quiero recuperar lo que decía Martín en relación a lo de La Rioja. Coincido plenamente, nadie quiere cobrar en bonos. Cuando te dicen que vas a cobrar en bonos, ahora, ojo que a lo mejor no es solo Quintela. No, no, ojo que a lo mejor si esta situación, ayer, lo pusimos esta mañana, Adorni, que decía, bueno, si no se aprueba la ley OVNI va a haber más ajustes para la provincia. Bueno, si hay más ajustes para la provincia, si los ingresos y a lo mejor los bonos empiezan a aparecer en todas las provincias. Se recortan las partidas y las provincias empiezan a emitir. Hubo una nota que se hizo en Córdoba, si Córdoba llegaría a la cuestión de los bonos. Dijeron, por el momento no, pero, bueno, hay que ver cómo se va sucediendo. Bueno, ¿sabes que también dijo por el momento no? Claro, porque nosotros tuvimos los Lecor. Claro, 2001. Claro. Los que vienen de Chile, te acordás, yo tuve para empapelar la habitación. Con el escándalo del avión. Estuve para empapelar la habitación de mi pieza con los Lecor al final porque nos empezaron a pagar en un porcentaje y después era el 100%. ¿Y qué pasaba? Yo no podía pagar, yo, digamos, trabajador activo, no podía pagar los impuestos con Lecor. Entonces, fíjate cómo era el tema. Mis papás, que eran jubilados, a ellos sí les permitían pagar los impuestos con Lecor. Entonces, yo le cambiaba a mi papá, mi papá me daba plata en efectivo y yo con esa plata podía pagar, porque si no tenías que ir a una cueva donde perdías. Claro, la usura. La usura, ¿no es cierto? Y el día que el gobernador Mestre, creo que, dijo que iba a restituir los pesos, yo cargué toda una caja así con Lecor y me fui al Banco Córdoba a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde me dijeron porque digo, ¿qué hago con todo esto? Porque era poco, pero era plata. Plata que era del trabajo. Sí, de uso corriente. Es incómodo, viste, vos no te sentís seguro con esa plata, viste. Después parecía que se limita. Era una impresión de tan mala calidad la de los Secor. No se podían doblar. Yo era muy chico, me acuerdo, y mi papá me había regalado 20 Secor, no sé cuánto era. Y me los olvidé dentro de un pantalón que metieron a lavar y se fueron los Secor. Viste que el peso argentino todavía te queda. Se desvió. No, así que no. Tengo el peor de los recuerdos. Es una situación que puede darse, lamentablemente. Hoy es posible porque, a ver, el desfinanciamiento del Estado tiene un contrapeso que es que durante muchos años se fueron delegando acciones del Estado en municipios y en provincias. Entonces, hoy los municipios te brindan acciones de salud, te brindan educación, te brindan, en algunos casos, hasta de seguridad. Las provincias hoy tienen a cargo la seguridad, la educación, la salud, digo, como algunos aspectos centrales. Por lo cual, ese ajuste que se plantea desde la Nación, el primer impacto, ¿dónde lo tenés? Si vos tenés que ir a golpear una puerta porque no tenés para comer o no te atiende un médico, va a la municipalidad. Sí, sí. Y en la segunda instancia, cuando los municipios ya no pueden, esto explotan las provincias por esa cuestión de cercanía. El último eslabón al que llegan es la de la Nación. Lo vimos en lo que pasó con el 2001. Antes de que pasara lo de Plaza de Mayo y la caída de la Rúa, los municipios, la provincia, vieron los saqueos, vieron cómo se les metían en los supermercados. Es una cadena que en algún momento termina de estallar en algún lugar, ¿no? Explota. Explota. Nadie sabe cuál va a ser el detonante si lo hubiere, si es que el modelo de mi ley no funciona, cuál es el detonante. O hasta dónde la sociedad dice, bueno, yo aguanto. Claro. Está la convicción en un sector de la sociedad que bien vale la pena este esfuerzo y este sacrificio porque va a traducirse en mejoras en los próximos meses. A propósito, para retomar lo que decía Marina de que no se presentó ningún plan productivo, lo cierto es que el presidente siempre dijo que el principal objetivo al que iban a atacar al asumir el gobierno era reducir el déficit fiscal. O sea, ellos lo que están trabajando es en eso. Claro. Por eso no tienen interés en presentar ningún plan productivo. No forman parte de la plataforma de gobierno un modelo de desarrollo productivo. Bueno, de hecho, Caputo es un financista, no un economista. Exactamente. Bueno, acá me dice la productora que nos miró a todos con un sesgo. ¿Viste? Las productoras van a ser. Como que te retan. No, te retan. Te retan todo. Son nuestras milleis. En algún punto son nuestras milleis. Con la motosierra. Que plantea el tema del scratch a Cristina Kirchner en el aeropuerto de Calafate a Victoria Tolosa Paz en un restaurante de Pinamar. Este tema de los scratch como mecanismo. A mí me parecen detestables, de utilización violenta. sobre las personas. Sí, me parece que hay que apostar más a una cuestión de madurez. Yo también tengo como un rechazo así todo lo que es scratch. Vi el de Cristina que le gritaron ladrona y se iba en el aeropuerto. y el de Tolosa Paz también lo vi. Estaba con Alvistur porque justamente en esos días Alvistur estaba comiendo pochoclos y diciendo que preguntándose cuándo iba a explotar la situación que era como así un parangún con la Semana Santa. Si cae en abril o cae en marzo o en abril. Nos quedamos mirando comiendo pochoclos esta película. Claro. Bueno, y también hay como un juego de provocaciones, ¿no? Esta grieta que también nos inunda y nos abarca todo, ¿no? Esta cuestión que yo antes no la había visto. Yo empecé a vivir, a palpar más la democracia en 1983 cuando fue mi primer voto. Yo tenía 18 años y había distintas diferencias de opiniones pero no como se vive ahora que hasta nos llegamos a pelear. Yo he visto compañeros míos de trabajo que a lo mejor uno más kirchnerista y el otro más macrista en la época de Macri presidente. Compañeros del diario y se pelearon. Se pelearon por... Empezaron a discutir cuestiones políticas, ideológicas y se terminaron de no saludar. Que se acabaron de hablar, ¿no? Exacto. Por estas circunstancias. Paso, perdón. Sí. Sí, no, no, no. Me parece que eso del scratch y de pelear no tiene mucho sentido para mí. Habría que buscar una cuestión de más maduración, de aceptar la opinión del otro, de debatir sin enojarnos, ¿viste? Sí, y estar un poco más conectados con la empatía y conectado con respetar las opiniones del otro. Tenemos diferencias, yo a veces lo digo explícitamente en algunas discusiones donde me quieren hacer cambiar mi parecer. Y le digo, bueno, esta es mi opinión, esa es la tuya, la respeto, vos respetá la mía y se terminó. porque si no, entramos en la secuencia de quién quiere tener razón y la verdad es que, bueno, ya suficiente, tenemos un país dividido que votó la mitad a un candidato y la mitad a otro modelo de país y bueno, ahora no está en nuestras manos pelearnos. Lo que no está en nuestras manos que no está en nuestra mente y en nuestras discusiones y en nuestro día a día. ¿Cómo magnifican todas las redes sociales? Porque una escrache implica necesariamente que lo grabes con el teléfono y que lo viralices en las redes sociales. Y había pasado... Es el fin ulterior, ¿no? Claro. Provocar un fenómeno viral hacer una situación que es sumamente violenta independientemente de quien le toque porque es la invasión del espacio privado íntimo porque en general en el lugar donde estás comiendo o estás viajando en un avión y te cae alguien con un teléfono grabándote y acusándote de ciertas cosas vos, la persona que es víctima de esa situación intentando justificar y midiéndose porque sabe que la respuesta que está siendo grabada va a generar otro hecho político, otro acto político porque si reacciona mal es el violento que reacciona mal ante un ciudadano que lo está increpando. Es muy difícil la situación. Es muy difícil. Es muy violento. Por supuesto, esto es lo que le pasa a Cristina que ella, de hecho, la noticia fue el facio de Cristina que es la respuesta que ella hace cuando le gritan ladrona en el calafate. Y ahí Tolosa Paz en el restaurante con toda la familia. ¿Qué hace la familia de Tolosa Paz? Saca el teléfono también y graban a quienes los están agrediendo. mira, pero esa situación es muy violenta. Esa violencia de quien asume ese rol, ¿no? Sí. Estás en una familia cenando y vos te aparecés. Viste que en un momento ella dice hay menores. Sí. Hay menores, hay menores. No lo filmas. Es que te debe dar miedo también porque vos decís si toda esta gente la que está en la mesa se levanta y me increpa. Bueno, por eso es importante refugiarlo porque del paso de grabar a golpear, del paso de grabar a tener otro acto, a veces es muy cortito porque ahí estamos hablando de emociones, no de racionalidad. Claro. Hablamos de una persona que está emocionalmente desbordada y que decide grabar. A ver, hay que tomar un celular y ponerse cara a cara y empezar a insultar a una persona. Sí. ¿No? Es una cuestión que desde lo emocional supera cualquier raciocinio, ¿no? Yo creo que después se ve y te tiene que dar un poquito vergüenza, ¿no? Me parece que sí. Por mis hijos, por mi familia, me están viendo de esta manera. Es algo que te arenguen en las redes sociales y que te digan estuvo muy bien lo que hiciste. Cristina Fernández estaba custodiada por ahí, no estaba tan expuesta. Pero quiero referenciar un hecho que también se dio con Juan Grabois y su papá, un hombre mayor que se puso muy mal cuando alguien vino y lo increpó. Y después Juan Grabois que a mí me pareció muy bien y que me pareció que ese es el mensaje que hay que dar. Juan Grabois dijo, me llamó Javier Milei y se solidarizó conmigo. Me dijo que él no forma parte de este tipo de cuestiones y que tengo todo su apoyo. Me pareció un muy buen gesto. Y a mí también me pareció un muy buen gesto por parte de un mandatario de decir, sos de la oposición, pero lo que te hacen está mal. Y me pareció también bien de Juan Grabois que lo dé a conocer. Porque digo, las autoridades también tienen que representar esto. No a la violencia. La política y la democracia no tienen nada que ver con la violencia. Está en el otro punto. Es la empatía de la que decía Mildred. Claro. Ser empático. Que a veces no aparece la prepotencia personal, física, pero sí, por ejemplo, a través de las redes sociales. No, bueno, eso está rica. Que también tiene un grado de impunidad muy alto. Sí, 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 sí. Porque, viste, vos está, digamos, el atacar a través de la red social y cubrirte. Claro. A veces en el anonimato, o a veces ponen el nombre y demás, pero de todas maneras el no interpelar, insultar a alguien y no sentir lo que en el otro provoca ese insulto, que son las redes sociales. Sí. Lo que hacen desde ciertos ejércitos de personas también, atacando, porque eso nos rosa a nosotros como actividad también, atacando al periodismo, el ejercicio periodístico, intentando promover la autocensura, el silencio generalizado, que te midas más cuando das una noticia o cuando emitís una opinión, porque sabes que después tenés una caterva de imberbes insultándote por lo que decís o por lo que pensás. Eso también promueve las redes sociales. Sí. Hace poquito pasó acá un compañero nuestro tuvo de invitado a una persona que lo vive agrediendo en las redes sociales y le dijo, espero que tenerte, que tenerme enfrente te genera la empatía que las redes sociales no te dan. No generan, claro. Las redes sociales te vuelven muy cobarde, espero que tenerme palabras más, palabras menos, le dijo eso, ¿no? Que tenerme acá enfrente te genera una empatía hacia conmigo porque ha sido siempre muy agresivo. Y pasa eso, ¿no? Como que la red social te pone un escudo o te aleja de la humanidad del otro y te crees que tenés pos... Y nosotros que estamos súper expuestos también lo vivimos mucho, ¿no? Me imagino lo que debe ser para un dirigente nacional. A mí no me molesta que me cuestionen por lo que digo. Pero sí que te agredan, Martín, o que te tergiversen, por ejemplo. No me gusta cuando veo que hay una acción sistematizada, organizada, de un grupo de personas que vos te das cuenta que o se hablaron previamente o uno tira la piedra y los otros van detrás. Eso no me gusta. A mí que me tergiversen, que digan que yo dije algo que no dije o que haga una interpretación en las redes sociales y que me acusen de algo que no dije también me pone muy mal. Hay que entender que la democracia no es decir lo que uno quiere. Ese no es el concepto de la libertad, de decir lo que uno desea. Y tampoco es democrática la concepción de que en las redes sociales todos pueden decir lo que quieran, ¿no? Porque esa presunta sensación de igualdad en general termina excluyendo. Si vos te fijás donde aparecen comentarios de gente insultando, lo que sucede es que mucha gente deja de comentar, se separa, se distancia de esas circunstancias. Por lo cual... Pero se inhibe. Se inhibe. O dice, yo no voy a formar parte de eso, yo no le voy a responder a alguien que insulta. Por lo cual, es necesario replantearnos también ese concepto de la presunta democratización o libertad que ejerce alguien que desde el anonimato de su casa agarra un celular y dice cualquier cosa, ¿no? Porque esto tiene que ver con que vivimos en espacios sociales donde hay un otro, donde hay una respuesta, donde hay a veces grupos colectivos, que también forman parte de esa misma comunidad en la que nosotros podemos decir cualquier cosa, ¿no? Yo creo en la libertad de expresarse, por supuesto, pero ajustándose a las normas. En muchos casos, las propias plataformas establecen una serie de normas y cuando vos decís ciertas palabras directamente te bloquean los comentarios. A veces somos los medios de comunicación lo que decimos, bueno, hasta acá, esto se puede comentar hasta acá o lo admitimos hasta acá. Y en otros casos hay una responsabilidad judicial, o sea, la persona que avance más allá y que vaya con calumnias, que vaya con injurias, también tiene una responsabilidad. La persona que sienta que lo están atacando en ese sentido puede ir a la justicia y llevar a la persona a la justicia porque no es que porque escribas en una red no vas a tener... Y hay discursos que tipifican como delito penal también. Hay cosas que realmente pueden incitar a la violencia, al levantamiento, a la segregación de un grupo social, religioso y constituyen como delito. Así que hay que tener más cuidado sobre lo que se dice. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar por ahí reconstruir toda esta cuestión y hacer más civilizado todo? Porque es una cuestión también de educación. Yo veo que cualquier cosa en un asado o hablas de política y el chispazo está. Y esto que se ha instalado ya, viste, el enojo por si sos a lo mejor kirchnerista, por si sos macrista, si sos de mi ley, si sos, no sé, dialoguista. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Cuántas generaciones nos va a llevar? Si sos dialoguista sos tibio. Claro, pero es un pecado ser dialoguista. Por eso te digo, te acusan como un pecado sos tibio si sos dialoguista. Claro, viste, porque también desde la política, desde los que nos tienen que dar el ejemplo, se tiran esas consignas que se instalan en las bases. Con la gente. ¿Y cuántas generaciones va a llevar que hagamos todo más normal, digamos? Esa es la pregunta que me ha quedado siempre pendiente, ¿no? Bueno, para eso también tienen que construirse modelos sociales más inclusivos, tienen que construirse discursos que vayan, que sean superadores a lo que hemos visto y a mí me da la impresión de que eso hoy por lo menos no lo veo, no lo encuentro. Bueno, si nos sirve como consuelo, el dilema es global. El dilema es global. Van de muchos consuelos de tontos. Hoy el mundo está transitando para hacer circunstancias. Lo ves cuando cubrís o le prestás atención a las campañas políticas, bueno, en Estados Unidos ni qué hablar, pero te metés en ciertos países de Europa, Italia es un país fragmentado por la grieta, en España pasa lo mismo. Bueno, Alemania, por el surgir del nazismo está pasando por esa misma circunstancia. Bueno, ahí vino de nuevo la productora. Claro. Eso es el otro gesto. Mucho claro. Eso lo entendemos todos. Es como cuando vas al café y haces así. Sí. Cuando la productora te hace así. En cualquier momento viene y nos hace así. No, y después suman, lo hacen audiovisual porque suman al sonidista con la musiquita que la va a subir al final. Y en el momento ni te escuchás. Claro. Y el pulso del director que dijo, bueno, hasta acá llegaron. Ahí ha sacado una democracia. Ese fue el autoritarismo del director que te saca del aire. Claro que sí, gracias, gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado y poder participar. El dilema de ser tan buena compañía es que te volvemos a invitar. Sí. Así que, está preparándonos. A disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. ¿Hacemos una pausa? Ya les voy a conocer.